Que vuelo de toda Navidad, que vuelo de toda Navidad, a ver el rey de la alegría, 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 Con este mar, en este mar, en mis amigos, en el baño, con este mar, veo desde mi costa. En mis amigos, en el baño, con este mar, veo desde mi costa. En el centro de la costaña de mi, la pañada de este mar, y con mis amigos de España, no les esperas, pero de mi gozar. En el centro de la costaña de mi, la pañada de este mar, y con mis amigos de España, no les esperas, pero de mi gozar. ¡Gracias!